Muy buenos días amigos, ay que calor hace, madre mía, hoy no quiero cocinar, que no voy a cocinar, hombre, ya está. Así que a todo el que haya venido a ver este vídeo, hoy aquí no se va a cocinar, por lo menos con calor. Hoy vamos a ver una idea, ¿vale? Hoy vamos a ver un concepto, un concepto para no cocinar en absoluto, ya te digo que hoy aquí no va a haber fuego y vamos a preparar un aperitivo, una cena, te voy a dar unas cuantas ideas para preparar unas cositas fresquitas, para tomar con cosas que todos tenemos en casa y que son tan fáciles y lucidas que a todos les va a encantar. Vamos a empezar preparando dos salsas mágicas, dos salsas que van con todo, mirad, aquí tengo los ingredientes para una de ellas y aquí para otra. La primera salsa es una fantástica vinagreta de pimiento, mirad, estos pimientos, ¿verdad que están de moda? Si es que los venden hasta juntos en un paquetito así, se puede encontrar ya que en todos los supermercados. Además le vamos a poner un poquito de cebolla, picamos toda la verdurita. Lo vamos a picar todo bien finito en brunoise. ¿Puedes utilizar un robot de cocina? Pues sí, también puedes utilizar un robot de cocina para esto. Vamos a ponerle a la cebollita en un bol, con los pimientos igual, vamos a cortar un poquito de cada uno de ellos. Y para adentro. ¡Hala! Ya tenemos la verdurita. Preparamos una vinagreta básica de las de tarro, que son las más fáciles. Mirad, un poquito de sal en nuestro tarro, así. Vamos con una parte de vinagre y yo utilizo un vinagre suave, vinagre de manzana es el que me gusta a mí. El de Jerez también le va súper bien, así. Y tres partes de aceite de oliva. Yo utilizo un virgen extra, pero que es bastante suavecito. Aproximadamente tres partes. Ya lo tenemos. Solo tenemos que tapar y agitar para que emulsione un poquito, para que se mezcle todo muy bien. ¡Hala! Ya lo tenemos. Y ahora fijaros lo que vamos a hacer. Este picadillo que hemos hecho de verdurita, de cebollita, de pimientos. Lo mezclamos así y lo ponemos dentro de la vinagreta. Menuda combinación refrescante y fantástica que tenemos aquí. Esto es algo maravilloso. Me encanta. ¡Hala! Ya está. Vamos a hacer que se una todo, que se impregne todo muy bien. Ya tenemos la primera de nuestras salsas mágicas. Ahora vamos con la segunda. Para hacer nuestra próxima salsa necesitamos una buena base de mayonesa. Cada uno que escoja la que más le gusta. O ya sabes, como siempre digo, que puedes hacer la tuya misma. Ponemos una buena cantidad en un bol, porque la vamos a enriquecer, como yo te voy a contar ahora. Ya verás. ¿Cómo vamos a enriquecer nuestra mayonesa? Pues vamos a hacer una especie de salsa rosa. Mirad, con cosas que todos tenemos en casa. Un poquito de ketchup. Así. Además, le vamos a poner algo muy aromático, como es zumo de naranja. Un chorrete, así. De zumo de limón. Un chorrete también así. Le vamos a añadir además una buena cucharadita de mostaza en pasta fuerte. Así, que vaya bien. Y ahora si te gusta, yo te aconsejaría que le pusieras un poquito de picante para darle caña. Mirad, varias opciones tenemos. Por ejemplo, pimienta. Por ejemplo, un poquito de tabasco. Salsa tabasco. Salsa sriracha. Incluso un poquito de sweet chili. Estas son cosas muy accesibles. Y a la mayoría de los que nos gusta el picante, pues solemos tener en casa un poquito de todo. Yo le voy a poner un poquito de tabasco. Y ya te digo que nos estamos acercando a lo que podríamos llamar una salsa rosa. Si tú quieres hacer una salsa rosa original, en el canal tienes un enlace que te lo dejo aquí para que veas cómo se prepara una salsa rosa con todas las letras. Además, yo le voy a poner un poquito de salsa Perrins, que sabes que es un extracto reforzante. Ya tenemos todo. Vamos a mezclar. Y ya tendremos nuestra salsa mágica. Y sabrosa. Oiga, es que a mí no me gusta el picante, pues. No le ponga. Oiga, es que yo no tengo tabasco. Pues le pones pimienta. Es que no tengo salsa Perrins. No pasa nada. Que no hay excusas, hombre. Vamos a poner nuestra salsa mayonesa enriquecida en este bol. Está como a mí me gusta, ¿eh? Pero tú pruébala y si te falta alguna cosita, pues le pones. Y vamos a poner en el otro bol la primera salsa que preparamos. Si tú tienes estas dos salsas preparadas, que las puedes tener preparadas en el frigorífico, bien tapadas en tarros de cristal, y duran varios días, tú eres el rey del mundo. Tú tienes el power. Y ahora te lo voy a demostrar. Esto te va a encantar, vecino. Ya verás. Vas a probar mi salsa especial. ¡Ay, qué rica está! Mira, Dulce Miel, esta salsa es parecida a la salsa rosa. Pruébala con la zanahoria. Seguro que te gusta. Toma. ¿A que está rica? Me encanta, Dulce Miel, la salsa. Cosas que todos tenemos en casa. Conservas, latas, ¿a quién no le gustan las latas, mejillones, berberechos? A todos nos encantan. ¿Están ya preparadas? Lo único que vamos a hacer es ponerlas bien puestas y darles un toquecito. Ya verás. Es verano, no queremos cocinar, no queremos complicarnos. Cada uno que coja sus conservas y sus latas, que todos tenemos en casa, ¿verdad que sí? Las que más nos gustan. Tenemos el poder con estas dos salsas. Y además, tenemos imaginación para utilizar unos vasitos, unas cucharitas, unos palillos, unas tostadas, unos tenedores. En un plis-plas te montas unos entrantes, unos aperitivos que entran por el ojo, súper fresquitos y sin cocinar. En mi casa, por ejemplo, una de las cosas que más nos gustan son los berberechos al natural. Le quitamos el caldito, ponemos los berberechos aquí y simplemente tenemos que enriquecerlos con nuestra vinagreta de pimientos. Así. Que vamos a presentar, por ejemplo, y esto va a quedar genial, pues aquí, en estos vasos de chupito. Si no tienes vasos de chupito, pues lo puedes poner en unas tacitas. Un minuto aperitivo refrescante para tomarse un vinito, una cervecita y cada uno lo que más le guste. Seguro que alguno ya estará pensando, Guille, ¿esto cómo se toma así? ¡No! A ver, vamos a ver. Por favor, abrir un poquito la mente con un palillito. ¡Ay, qué cosa más fisna! Ponemos un palillito y tú coges tu berberechos y te los tomas así con un palillito. Pero es solo una idea, repito. ¿Lo veis? Qué aperitivo más sencillo que tenemos ya aquí. Una cosa que siempre nos encanta en casa es mejillones. Y aunque me gusta prepararlos, pues en lata, sabes que no te equivocas. Cada uno tiene sus preferidos. Estos a mí me encantan y nunca fallan. Mirad, yo tengo aquí unas cucharitas muy chulas y voy a poner un mejillón en cada cucharita. Puedes utilizar cucharitas de café con leche, cucharitas soperas. Y así, por ejemplo, vamos a poner un poquito de salsa. Es para darle un puntito. Así, sí. ¡Ay, qué rico! Así. Y así. Aquí tengo unas hojitas de perejil y le pongo una hojita de perejil así a cada mejillón. Ya veis lo que estamos cocinando hoy, ¿verdad? Ya no puedo más. Estoy cansadísimo. ¡Uf! Madre mía, qué forma de cocinar. ¡Uf! Ya sabéis que a mí me encanta hacer conservas y las mías propias. Vamos a abrir un bote de alcachofas de la conserva de este año. Estas son de febrero. ¡Oh! ¡Uy, qué ricas! Mirad, mirad. ¿Os acordáis que hacíamos el vídeo y yo decía alcachofas todo el año? ¿Eh? ¡Qué cosa más deliciosa! Madre mía. Vamos a cucharitas también. Una alcachofita. Pinchito de alcachofa, chicos. Hagamos uno con bonito. Bonito en escabeche no, que lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdas el bonito en escabeche? Vamos a abrir el bonito en aceite. Que este sí que no lo hemos visto. ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, qué bien huele! Unas tostaditas van bien con cualquier cosa. ¿Verdad que sí? Madre mía. Con las manos bien limpias, cortamos trocitos así, generosos, de lomo de bonito. Vamos a natar un poquito con la salsa esta cremosa, así, por encima, un poquete así. ¡Uy, qué rico! Bueno, ¿verdad que yo te he dicho que si tenías estas dos salsas tienes el power? ¿Quién te ha dicho que no se pueden combinar? Ahora verás lo que vamos a hacer. Mirad. Con un tenedor, escurro así, un poquito, la vinagreta y combinamos las salsas. Esto sí que es la bomba, madre mía. Menuda bomba de sabor. Bueno, ¿estáis viendo lo fácil que es abrir unas latas, preparar dos salsitas y hacer una cena riquísima? Pues, ¿a qué estáis esperando? Vamos a colocar todo aquí. Queridos amigos, esto que hemos visto son solo algunas ideas muy fáciles. Bueno, ¿qué os digo? ¿Os han gustado? Decídmelo en los comentarios. ¿Queréis que hagamos otro vídeo con entrantes o algo para picar así fresquito la semana que viene? Decídmelo en los comentarios, Guille. Más aperitivos fresquitos, más ideas. Y la semana que viene preparamos otro vídeo, si queréis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos. No os paséis mucho calor y a los de allá mucho frío. Hasta pronto. Me encanta. Un poquito de ketchup. Festaee. No. 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 Gracias.